Y así viene también, se canso la llanta vayín, en el pecho va a patrán y ¡Ay, con ti se las puede haber! ¡Echo es el mar! 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 Hay más o menos, se canso la mayor fernando, cuando es salvo una vida, ¡y vas a traer de nada! ¡Mas o menos, se canso la mayor fernando! En la sala de la mitad, la sana y el verdad. Pide si no te has de ver, que hay dinero también. Si con las otras ropañen, te ganan los plas de mí. Pide si no te has de ver, que hay dinero también. Si con las otras ropañen, te ganan las plas de mí. ¡Tranfijas y atras! ¡Tranfijas y atras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!